Con amor para todas las muchachas, chula, y esa es la mami. Y yo soy del Siti Pau, y aunque no tengo mucho pegue, yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres. Y yo soy del Siti Pau, y aunque no tengo mucho pegue, yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres. Y me dicen las guayabas, pero que a mí me dicen las guayabas, porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere. ¡Huevita! El sabor es tuyo, mami. Y yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquís. Uy, apenas tengo un Volkswagen, y lo compré para ti. Ay, yo no tengo carro del año, mucho menos un gran marquís. Uy, apenas tengo un Volkswagen, y lo compré para ti. Así que sí me dicen las guayabas, pero que a mí me dicen las guayabas, porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere. Y ahora le voy a comprar a mami, una bicicleta, pero batrona. Y yo soy el Siti Pau, ya que no tengo mucho pegue. Yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres, yo soy el Siti Pau, ya que no tengo mucho pegue. Pero te voy a decir, y mi mami, tengo todo lo que tú quieres. Y me dicen las guayabas, pero a mí me dicen las guayabas. A las tonitas, las muchachas, yo las quedo con ternura. Y a mí me dicen las guayabas, que a mí me dicen las guayabas, que a mí me dicen las guayabas, pues yo sé que alguien las quiere. Cuchi, 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 mami. Muevita. Se va tu papi. Adiós. Ahí quedó, ahí quedó el Pinti Pau para toda la racita de San Pancho y Estados Unidos. Ahí está.